Este vídeo debería estar saliendo el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y quiero aprovechar esta fecha para hablar de una investigadora estadounidense que se llama Catherine Burblodgett y de uno de sus inventos que están en todos lados, el vidrio antirreflejante. Pero, a ver, ¿cómo se hace un vidrio antirreflejante? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué digo que Catherine Burblodgett es la abuela de la nanociencia? Comienza FIFIPEDIA. Por empezar con un pequeño resumen biográfico. Catherine Burblodgett nació en Nueva York en 1898 y murió también en Nueva York en 1979. Hasta los 14 años estuvo viajando entre Estados Unidos, Francia y Alemania. La idea de ir a vivir a Francia, al parecer, la tuvo su madre para que ella y sus hermanas aprendiesen a hablar francés. Debe ser que las clases particulares no iban con ella. De vuelta a Estados Unidos, en el instituto, se graduó segunda de su promoción y entró a estudiar la licenciatura de física en el Brian Moore College. El caso es que ella estaba segura de que se quería dedicar a la investigación. Así que, en su último año de licenciatura, fue a la General Electric a ver si encontraba un trabajo. Que es donde había estado trabajando su padre hasta morir poco antes de que ella naciese. Allí conoció a Irving Clangmoyer, que le garantizó un puesto de trabajo si seguía ampliando sus estudios. Así que ella estudió también la licenciatura de química. Mira, eso es pasión y ganas de trabajar. Porque yo pienso volver a los exámenes y es que me da de todo. Para conseguir su título de química, hizo un trabajo sobre la capacidad absorbente del carbón activo que se utilizaba en los filtros de las máscaras de gas. Como breve paréntesis histórico, esto fue en 1918, cuando aún estaba teniendo lugar la Primera Guerra Mundial. Esta guerra fue la primera vez que se utilizaron armas químicas y gas. Por lo que estas investigaciones de Catherine Bush-Bloetjet eran muy importantes porque podían salvar muchas vidas. Como, de hecho, se sabe que hicieron. Además, no es casualidad que escogiese precisamente el tema de la absorción. Ya que Langmuir también había investigado mucho sobre este tema y había establecido una de las ecuaciones más importantes sobre la absorción de gases en sólidos. El caso es que con 20 años, siendo física y química, entró a trabajar en la General Electric. Cuando además, no había ninguna otra mujer trabajando en su departamento. Su trabajo allí se centraba sobre las monocapas que se pueden formar sobre la superficie de un líquido. Aunque su invento más importante, el vidrio antirreflejante, aún estaba por llegar. En 1924, cuando Bloetjet contaba con 26 años, fue a estudiar su doctorado de física en el Instituto Cavendish, en Cambridge. Teniendo como tutor a Ernest Rutherford, que había ganado un premio Nobel. Y con esto, no solo fue la primera mujer en trabajar en General Electric, sino que además, fue la primera mujer en conseguir un doctorado de física en Cambridge. El caso es que volvió a la General Electric y allí siguió con su estudio de las monocapas y consiguió una genialidad. Depositar capas de un material de forma súper controlada sobre una superficie sólida. Y cuando hablamos de forma súper controlada, estamos hablando de moléculas de precisión. Cuando hablamos de una monocapa o una capa monomolecular, nos referimos a una capa de una molécula de grosor sobre una superficie, ya sea sólida o líquida. La idea de las monocapas fue observada por Franklin en el siglo XVIII, que vio que una sola cucharada de aceite se extendía por todo un lago. Pero la persona que de verdad se puso a estudiar cuánto puede extenderse fue Agnes Pockels. Ella se dedicó a estudiar en casa cómo afectaba la tensión superficial del agua hecha al aceite, y vio cómo cambiaba en función de cuánta superficie tenía disponible. Y el caso es que llegó a la conclusión de que se tenían que formar capas de una molécula de grosor. Partiendo de esta base, lo que hizo Katherine Blodgett junto a Langmuir fue lo siguiente. Pasar muy despacio un objeto a través de esta monocapa que se forma sobre el agua. De esta manera, una capa y sólo una capa se deposita sobre el material. ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve precisamente para crear el primer vidrio antirreflejante que mostraban Blodgett y Langmuir en este vídeo. Aquí se puede ver claramente un contador que tiene la mitad de su superficie tratada y la mitad sin tratar. Pero, a ver, ¿cómo se hace esta locura? Sabemos que cuando la luz entra en un medio transparente, este medio la desvía un poco y la refleja. Y también sabemos que cuánto ha sido desviada depende del grosor del material y de su índice de refracción. Por último, sabemos que las ondas interactúan entre sí y se suman. Si emitimos una onda como esta y luego emitimos otra igual, sus amplitudes se suman y nos queda una onda el doble de grande. Pero, si las emitimos a destiempo, pueden cancelarse. Y eso hace que desaparezcan. Volviendo a Blodgett, lo que ella era capaz de hacer era depositar de forma muy controlada capas de un material sobre una superficie sólida. Sabiendo el índice de refracción de este material, podía calcular el grosor necesario para producir esta cancelación de ondas. Vale, párate un segundo a pensar esto. Estamos hablando de medir el grosor necesario. Ella calculaba que el espesor óptico necesario para producir esta cancelación de onda era una cuarta parte de la longitud de onda de la luz. Bueno, la longitud de onda de la luz está entre 400 y 700 nanómetros. Ella quería producir la cancelación del 550. Para poder anular esta luz, necesitamos una capa con un espesor óptico de 137,5 nanómetros. Este espesor óptico que ella necesitaba es el resultado de multiplicar el grosor real por el índice de refracción. Sabemos que su material tenía 1,233 de índice de refracción. Bueno, es decir, estamos hablando de que era capaz de conseguir capas de 122 nanómetros de manera precisa en 1930. Vamos a ver, que es que no había todavía ni televisión a color. Y lo mejor es que ahora estos vidrios están en prácticamente todos lados. Están en las lentes de las cámaras, pantallas de los móviles, cristales de los coches, de los autobuses, de los... Bueno, te hacía esa la idea. Pero, ¿por qué digo esto de la abuela de la nanociencia? Bueno, es que el concepto de nanociencia se inventó en 1974, cuando ella se había retirado hacía 11 años. Y hacía 40 años de sus investigaciones principales. La bajona de hacer una biografía es que sabes que al final la persona de la que estás hablando se muere. Pero lo importante del asunto es que Catherine Blodgett fue una investigadora espectacular. Y como me he desesperado con la página de patentes... Porque la página de patentes es la mía. Y no quiero que os pase lo mismo a vosotros. Si queréis saber más sobre las patentes a las que hago referencia en el vídeo, podéis encontrarlas en la descripción. Total, que si creéis que me ha dejado alguna parte importante de su vida, de los vídeos antirreflejantes o de cualquier cosa, ponmelo en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado, como siempre, suscríbete, dale campanita, like, todas esas cosas que dicen todos los youtubers. Y nada, como siempre, gracias por verme. Viene... En 1924, cuando... En 1924, cuando... En 1924, cuando...